Saludo con mucho gusto a los integrantes de la Mesa Directiva y a todos mis compañeros de la Comisión Permanente. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sabemos que la realidad cambia constantemente y que las leyes deben adecuarse en consecuencia, porque de otro modo con el tiempo inevitablemente se crea una brecha entre la norma jurídica y la realidad social. Por ello, a nombre del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, redactor de la iniciativa, y de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario, vengo a presentarles una iniciativa que busca que el Poder Legislativo esté al día en materias altamente especializadas y complejas, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En nuestros días los avances tecnológicos y científicos mantienen un ritmo impresionante que cada vez nos sorprende más. Cada día nos enteramos de nuevas tecnologías, de nuevos programas, de nuevos aparatos, de nuevas aplicaciones que sin duda alguna constituyen mejoras para la vida de la población, pero que también necesitan ser debidamente estudiadas y reguladas por el derecho, a fin de que no se generen riesgos para los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2022 se lanzó un programa llamado ChatGPT, que es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial que se especializa en el diálogo. ChatGPT ha llamado la atención por sus respuestas detalladas y articuladas y apenas en cuatro días ya tenía más de un millón de usuarios. Este chatbot de inteligencia artificial se perfecciona de manera constante mediante el aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo, que permite que el programa brinde respuestas muy similares a las que una persona humana podría otorgar a cualquier pregunta. Pero surge entonces la pregunta, ¿podría este u otros chatbots implicar algún riesgo para las personas? ¿Podría alguien utilizar este tipo de tecnología para dañar a otros o para cometer ilícitos? Por supuesto que sí, y por ello en el Poder Legislativo tenemos que estar atentos a este tipo de riesgos para minimizarlos y aprovechar las bondades de la tecnología. Esto es sólo un ejemplo de las aplicaciones de la inteligencia artificial que la inteligencia artificial ofrece y que están cambiando al mundo. Evidentemente, todos los programas de inteligencia artificial utilizan grandes bases de datos que pueden poner en riesgo los datos personales de millones de personas o pueden generar actos discriminatorios por los sesgos de la Big Data que la Big Data utiliza, por lo que es fundamental construir un marco jurídico sólido que evite estos riesgos. Por otro lado, la ciberseguridad también es un campo que debe desarrollarse en nuestro país para evitar los ciberdelitos y para garantizar la seguridad de la ciudadanía. México se ha convertido en un blanco importante para los ciberdelincuentes. Tan sólo durante el primer semestre del año 2021 se registraron más de 91 mil millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica, de los cuales más de 60 mil millones ocurrieron en México, lo que ubica al país en el primer lugar de la región frente a este tipo de amenazas. Los ciberataques no sólo han afectado a las personas e industrias privadas, sino que también el ámbito gubernamental ha sido víctima de estos delincuentes. En mayo de 2021 la Lotería Nacional sufrió un ciberataque, mientras que en 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional sufrió el caso conocido como Guacamaya-Lix, que todos conocemos. Y de igual forma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue vulnerada con las consecuentes parálisis de trámites y actividades en varias áreas. En este contexto es bastante evidente que la gestión de riesgos y la prevención, así como la sanción de los delitos como la pornografía infantil, el secuestro y la trata de personas y los fraudes electrónicos, debe partir de una adecuada normativa y para ello se requiere que el poder que expide las leyes, este, el legislativo, cuente con órganos especializados en la materia. Al revisar la composición de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, podemos apreciar que no existe ninguna especializada en temas de inteligencia artificial ni de ciberseguridad. Ello provoca que las iniciativas y proposiciones sobre estos temas se puedan turnar de manera indistinta a comisiones diversas. Ante esta indeterminación, vale la pena reconocer que el desarrollo y cada vez mayor uso de la inteligencia artificial y la cada vez mayor incidencia de ciberataques y ciberdelincuencia, así como la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad en el ciberespacio para todas las personas que habitan en este país y que accedan a aquel, nos exigen que la Cámara de Diputados cuente con una comisión especializada en los temas relacionados en este campo. Le pido al diputado Sánchez. Concluyo, presidente. Por ello, la iniciativa que en este acto les presento tiene como propósito reformar el artículo 39, numeral 2, fracción 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, para que se cuente con un órgano y con personal especializado. Es cuanto, presidente.